Poncho, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Oye, me gusta mucho esa foto que eligieron, la que me presentan, hasta me veo guapo, así como dibujando, así como Hola, sí, soy yo, buenas tardes. Y oye, muchas gracias a la persona que decidió poner esa foto, me hicieron mucha justicia, oye, muchas gracias Pues, ¿qué te digo, qué te digo, mi querido Poncho? Como dicen por ahí, honor a quien honor merece Oye, fíjate que hay un video, mira, yo soy terrible en matemáticas, pues al final por eso estudié Sociales, ¿no? Como la mayoría de nosotros, no somos, sí te ando manejando un dos más dos Pero ya ecuaciones cuadráticas, raíces cuadradas, o sea, ya eso es un poco más avanzado Sin embargo, si uno se dedica Por eso estudiamos comunicación Por eso estudiamos comunicación y afortunadamente no estamos muriendo de hambre Algunos más que otros, ¿verdad? Pero, pero, imagínate, si nosotros nos dedicáramos a la administración de empresas Más te vale saber matemáticas El día de ayer entrevistaron a Xochitl Galvez y nos compartió básicamente cómo está estructurada Su empresa y su sociedad entre su familia Y estos fueron los números que sacó Xochitl Galvez Le invito a la producción que veamos este video Yo he declarado absolutamente todo Mi esposo tiene un DEPA desde que era soltero Es socio del 30% de la empresa Yo soy socia del 80% de la empresa Mi hija es socia del otro 20% A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No, no cree usted que esto es edición Ni mala leche, ni mucho menos Le pido a la producción que lo pongamos una vez más Para aquel que no haya afinado bien el oído Vale, Nuez Yo he declarado absolutamente todo Mi esposo tiene un DEPA desde que era soltero Es socio del 30% de la empresa Yo soy socia del 80% de la empresa Mi hija es socia del otro 20% O sea, básicamente Poncho es tan fregona La empresa de Xochitl Galvez Que 80 más 30 más 20 da 100 100% Oye, en una de esas sí hay que invertir Y hay que volvernos accionistas En Xochitl Enterprises Porque está a un paso Está a un paso De desbancar a Elon Musk, por lo visto No, mira, lo que es Amazon, obsoleto Lo que es Inteligencia Artificial, obsoleta Lo que son los Bitcoins, todo es obsoleto El negocio está en las gelatinas Ahorita yo creo que Gary No sé cómo, si las gelatinas Gary Debe estar cotizando en la bolsa Pero como nunca Gracias a esta visión empresarial de Xochitl Que ahora, no me sorprende Que su empresa esté conformado Con un 130%, ¿no? Este, ¿sabes por qué no? Porque, pues, es la misma persona Que va ganando las encuestas Con un 125%, entonces Tiene sentido Nosotros como somos chairos, paleros Ignorantes, fanatizados Todo esto que nos dicen todos los días Pues no entendemos de matemáticas Y somos unos resentidos Porque, pues, no queremos trabajar Y no nos gustan las empresas Ni el dinero Y no nos gusta comprar cosas Pero cuando compramos cosas Somos unos hipócritas No entendemos de matemáticas No entendemos de finanzas Si ellos dicen que hay tres dueños Y entre todos son Les pertenece el 130% No los vas a sacar de ahí Son muy inteligentes Y no hay nada que podamos hacer Ahora que lo extraño También yo como chairo Que no entiendo de matemáticas Pues hoy estuvieron quejándose Acerca de un nuevo libro de la CEP De un compilado En el que en este libro Van a hablar de ciencias naturales De física y de matemáticas Y había un ejercicio de matemáticas Que tiene ahorita muy escandalizada A la oposición Cosa que no es tan difícil Porque se escandalizan Hasta con un pantalón mal planchado Pero están muy escandalizados Diciendo Que Las matemáticas Adoctrinadoras de la 4T Quieren a los niños tontos Porque como se les ocurre El enorme pecado Y la enorme barbaridad Y la Y esta ignorancia De multiplicar Mangos Porque hay un ejercicio En el que dice Cuatro por dos Cuanto es Pero ponen cuatro mangos Y ponen dos mangos Entonces ya salió Ciro Murayama Y un montón de gente Diciendo Ay, quieren destruir Las matemáticas Y unos cartones Y caricaturas Y dices Ahora Yo no sé Si mucha de esta gente Este Que tiene conflicto Con multiplicar mangos Pues Quizá no tiene tanto conflicto Con multiplicar chayotes Quizá Quizá ahí cambia un poquito Este La forma de hacer matemáticas Quizá ahí El denominador Ya les gusta un poquito más Pero es muy raro Hoy ha sido un día Muy matemático Matemáticas muy surreales Mi querido Manuel Yo coincido En que El mercado El negocio Olvídate del hoy Del futuro Pues está definitivamente En las gelatinas Porque A ver Xochitl hablaba en serio Yo creo que ese es El problema de fondo Que ella no parece Preocupada Por haber dicho Lo que dijo Que en efecto Ella tiene el 80% De la empresa Y su esposo el 30% A partir de ahí Ya vamos mal No porque ya te sale 110% Pero todavía Que su hija Tiene el 20% O sea 130% No será Estimado Poncho Gutiérrez Que en realidad Xochitl Galvez Si tenga Esos datos De forma correcta Pero de manera Extraoficial Y ya no Lo que se está reportando Públicamente De la empresa Porque Que se balconió Sin querer Que se hizo Una auditoría Ya sola O sea Yo si fuese Raquel Buenrostro Si diría Un momento Que está pasando Aquí No O sea Como Momentos de sinceridad No Imágenes antes De la tragedia Algo así No Que opina Quizás Se hizo una Autoauditoría Sin querer Y dijo Ah caray Este Ay Ay Me equivoqué Ay las matemáticas Ay que mensa soy verdad Ay Ay me pasé Mejor Mejor No vaya a ser Que Que no se haya equivocado Y que realmente Nos haya dicho la verdad Y los equivocados Seamos todos los demás Emanuel Sería bueno que lo buscaran Correcto Poncho Ya entrando en materia Tú tocabas un tema Muy interesante Que me gustaría Profundizar un poco Más adelante Que era el tema De los libros De texto Gratuitos De la Secretaría De Educación Pública Pero en torno A la figura De Xochitl Galvez O sea Me da mucha risa Como que de repente Está la presentación Como se ha dicho Varias veces De candidatos Como si fuesen productos Y en el caso De la oposición En 48 horas Poncho Tenemos A indígenas Que no son indígenas Tenemos a generales De división Del ejército mexicano Que no son generales De división Del ejército mexicano Tenemos A un montón De prospectos Y prototipos Que le encantaría A la oposición tener Pero que como no cuentan Con ello Tienen que hacer disfraces Tienen que hacer parodias O tienen que hacer Por lo menos Esencias de esos prototipos Para poder caerle bien Al electorado Mexicano Electorado Que obviamente Se da cuenta Y no se cree Cuando salen General Falsos Como el del fin De semana Pues prácticamente Invocar golpes De estado O en este caso Sochil Galvez Que pasó De la mañana A la noche A convertirse En multimillonaria Sí, mira Golpes de golpes En la tiranía Porque ni le alcanzó En el papel Que lo cierto De la baraja Yo lo Y de la gente Morena Sochil De la noche No se va a convertirse No se va a convertirse No se va a convertirse Al destaparla Tan temprano No se va a convertirse Crear un enemigo No son tan mensos No se va a convertirse Militares Se encuentra en Tijuana No se va a convertirse Porque este Justo AMLO Acaba de hablar Del maltrato animal Y esa foto Pues me imagino Que es la de un perrito Atropellado Que se juntó Mucha gente O que es O que es Ah, no, 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 no Es un mítin Ah, ok, ok Híjole Yo pensé Que era de esas veces Que atropellan A un perrito Y todos se acercan Para ver si estaba bien Híjole No, no, no Este Pues sí Mira, Manuel ¿Quieres? Mira, acá entre nosotros Si me pueden poner Si me pueden poner el video A ver, venga, venga Te quiero decir algo Y quiero que te acerques Te lo voy a decir al oído Nomás no te prendas No, no, no Mira, si quieres ¿Quieres afectar A la oposición? ¿Quieres perjudicar A la oposición? Te pregunto ¿Los quieres perjudicar? Sí, sí, sí Ok López tiene miedo No, hombre Xochitl tiene de rodillas A lopitos En Palacio Nacional Manuel Están derrotados Y tú y el palero De Poncho Gutiérrez Están desesperados Desquitando el chayote Porque saben que Xochitl Los va a derrotar Y aplastar En su cara, Chairos ¡Bum! Tú síguele, Manuel Tú síguele Sí, sí, sí No, hombre Twitter Twitter Las encuestas En las que gana Con el 110% Es el reflejo De la realidad Manuel Y ni salgas con tus maromas Chairas Ni tus otros datos Ni tu chayote Que te da lopitos Porque sí Mi tía la panista Hizo una encuesta En su grupo de Twitter De vecinos de las Lomas En su grupo de WhatsApp De vecinos de las Lomas Y ninguno de los 18 miembros Va a votar por López Es porque sabe Que ya perdió Porque está desesperado ¡Bum! ¡Bum! Y jaque mate, Chairos ¡Chaleción! Así tal cual O sea, no es ni siquiera Una exageración Es lo más cercano Que hemos visto a veces En las actitudes Haciendo las manifestaciones De Frena De Frente por la Familia O de En defensa del Instituto Nacional Electoral Poncho Regresando a Morena ¿Cómo ves a los tres aspirantes? ¿Cómo ves a Claudia? ¿Cómo ves a Dan? ¿Cómo ves a Marcelo? Ha habido muchos golpes Por debajo de la mesa Yo creo que hay mucha crispación Entre los equipos Y veo cada vez más difícil La operación cicatriz Porque hay algunos Que de plano Han metido unos Navajazos mortales Otros Este Que ni la debemos Ni la tememos Luego nos meten ahí En grillas O en fuego amigo Y o sea No, 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 no Una cosa terrible Poncho Honestamente Creo que lo peor Que le pudo haber pasado A la 4T Son estos recorridos O sea No se debieron hacer Creo que es un plan De entretenimiento Para el presidente López Obrador Como que estaba aburrido Y ahora Mátense entre ustedes Este A ver A ver qué hacen Y ahí nos tienen El matadero a medio mundo Poncho Con esto Llamado Pues Recorridos ¿Cómo lo ves tú? Mira Ya se esperaba venir Ahora te voy a ser muy sincero Yo esperaba mucho más De las corcholatas De todos De todos Yo esperaba Híjole Yo creo que se confiaron Del efecto AMLO Y siempre los voy a regañar Siempre Se confían del efecto Andrés Manuel Porque dicen Acabo AMLO Sale la mañanera Y explica Y no pasa nada Morena no ha estado a la altura Definitivamente del presidente Yo esperaba mucho más De las corcholatas Cada quien tiene su estilo Pero han querido No digo que copiar a AMLO De verdad que no No copiarle Pero sí como Pues mira me voy a la segura Déjame usar las palabras Que él usa Déjame hablar de neoliberales Todo eso Es como el meme De Drake y Josh De a ti no te sale Cállate No tienes que copiarlo A ver el proyecto Claro que es la 4T Y deben decirlo Con sus palabras Y deben poner Un extra Deben complementarlo Todos tienen Algo diferente Todos son muy buenos perfiles Acá en la 4T Se están peleando Para ver Quién es la mejor Corcholata Y en la oposición Se pelea para Quién es la menos peor Fichita Tienen las ventajas ¿Por qué meterse el pie? ¿Por qué pelearse? Tú y yo lo hemos visto Acá hay gente Inventándome contratos Con varias de las corcholatas Un día soy marcelista Otro soy claudista Otro soy noroñista Otro soy windowsvista Chavista Fetichista Y no sé cuántas cosas más Y según todo el mundo Me paga Y Lo chistoso de esto Es que Hay muchos ataques Coordinados Dentro de Los equipos De las corcholatas Hace un Par de semanas Tuve un debate En el que Alguien empezó a mover Ahí un Video editado En el que parece Que no sé Que es Capitalismo Y yo sospecho Que ciertas personas Dentro de Digo Los derechairos Me odian Entonces cualquier cosa Que agarren Uff Ahí lo difunden Pero hubo Hay teorías Ahí estoy sospechando Que hubo Grupitos De cierta corcholata No todos Ni siquiera la corcholata Sino grupitos de ahí Que empezaron a moverlo A ver A ver Eso sí es Eso sí es información Y en alta Ahora Ahora por lo menos Dame una pista No 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 Porque no quiero abonar Después en vivo puede que te lo diga Y al oído también si quieres así como ahorita Pero Pero Sí hay como un juego sucio Y dentro de Dentro de eso No está padre Porque De por sí Tenemos a la peor oposición de la historia Tenemos a la oposición más mentirosa Mitómana Deshonesta Analfabeta Política Malintencionada No sé si No sé si es a propósito No sé si No es No saben qué hacer Si es desesperación Ya los tenemos encima Y ni siquiera por ser Ni tenemos que ser morenistas Ni obradoristas No Simplemente Criticar a la oposición Ya por criticarlos Te echas encima A toda la manada De estas personas Y ya es suficientemente Desgastante Como para que Dentro de Morena Haya estas confrontaciones No sé si quieres poner ahorita Un Un video que hice Lo acabo de publicar hace poquito Que es Mira qué ¿Lo viste? No sé si lo viste No solamente lo vi Lo tengo aquí mismo Ah pero Pues es que es un spoiler Manuel O sea Ojalá que me equivoque Ojalá que me equivoque Pero Se han confiado mucho Del efecto AMLO Se han agarrado Del efecto AMLO Y dicen Mira cualquier cosa Que sea candidato por Morena Va a ganar Una inerte barra de carbón Ponla por Morena Y gana No pasa nada Sí pero es que ese es el efecto AMLO Y no estoy diciendo Que toda la gente de Morena O todos los candidatos Sán incompetentes Estoy diciendo Que el efecto AMLO Le da una enorme ventaja A cualquier candidato De Morena Y puede que sea El mejor candidato del mundo O el peor Y tiene las de ganar De todas formas Entonces Morena se ha confiado de eso No deben hacerlo La gente Está consciente La gente confía en el presidente No en el partido Que no se confíen No se confíen Les queda un año Tienen que pulir Tienen que sacar A los impresentables Tienen que deslindarse De los más cochinos Que hay ahí Tienen que exigirse más Tienen que escuchar Al presidente Y decir Sigamos el proyecto Escuchen la filosofía Del presidente Escuchen Es más Y ni siquiera Por temas morales Por temas políticos ¿Quieres seguir Con esta Quieres que tu Siguiente Presidenta O presidente Tengas aprobación Escucha A quien le habla El presidente Ve los resultados Ve que está Haciendo el presidente No te confíes Del presidente Ni lo imites Analiza el fondo No la forma Y entonces Si puedes ir Por el mismo proyecto Pero ellos piensan Muchos piensan Que entre más Se parezcan a AMLO Más chance Tienen de ganar No La gente No es tonta La gente Está votando Por un proyecto Que Andrés Manuel Inició Representó Andrés Manuel Lo fundó Andrés Manuel Lo que hizo Fue que capitalizó El descontento De la gente Muy válido Tanto por él Y por la gente Y dijo Ok En este pueblo De aquí En esta comunidad Hace falta esto Y esto Y esto Y han sufrido Esto y esto Ok Siguen los años Y va viendo Ok Aquí falta esto Ahora escuché La versión de los empresarios Ok esto está bien Pero esto no Hizo una evaluación Completa Y una evaluación Completa del país Y dijo Ya sé Que es lo que me pide La gente Y que necesita Y le dio prioridad A ellos A los pobres Entonces que no vengan A colgarse De ese discurso Pueden ver las causas Pero que no copien La forma Es algo muy diferente Y lo que no me gusta Estoy viendo aquí En los comentarios Que están Insultando A las corcholatas Con temas Que no tienen Que ver con política De verdad Amigos Nosotros Como izquierdistas Llámense En cualquier trinchera Periodistas Políticos Comunicadores Abogados Profesionistas Todo Todo el de izquierda Trabajador Proletario Toda la gente de izquierda Estamos Llevamos años Combatiendo los discursos De odio El racismo El clasismo Todo eso Como para que Ojo eh Si de por sí Ya está mal Usar discursos De odio En contra De los opositores Que a veces Pensamos Que se los merecen Y aún así No se los merecen Jamás estaremos A favor De discursos De odio Imagínense Lo mal Que se ven Insultando A los compañeros De izquierda Con palabras Homofóbicas Cenófobas Antisemitas Eh Todo lo que tiene que ver Con fobias Racistas Hasta el tema de edad Luego ahí meten Somos más que eso Tenemos años Criticando a la oposición Por ser lo más bajo De la discusión pública Por reducir los debates A insultar al otro A las falacias No hagamos esto No nos hagamos esto Hay mucha gente En este proyecto Mucha gente quiere Que las cosas Cambien De manera profunda La oposición No lo puede entender La oposición No conoce ideología Solo conoce intereses Por eso están En donde están Si queremos Que este proyecto Que ni siquiera Es un partido político Es un tema social Si queremos Que este proyecto avance No copiemos Lo mismo Que le tenemos Criticando años A la oposición Por favor Exíjanse Ustedes mismos Y exíjanle A los compañeros Que no hagan esas cosas Correcto Querido Poncho Gutiérrez Y yo te agradezco Mucho tu tiempo Presencia y análisis Como siempre Para que nos acompañes Aquí en Sin Máscaras A través de los reporteros MX Muy agradecido Como siempre Poncho Te pido por favor Que nos compartas Tus redes sociales Para ver más De los videos Como el que acabamos De ver brevemente Hace unos minutos Gracias como siempre Poncho ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Me dejas hacer Un anuncio Que asustaría A mi tía la panista Un poquito? Sí, sí, sí Claro que sí Resulta que ya abrí Muchas de mis redes sociales Por petición del público Pero hay un en específico Que me la pidió Manuel personalmente Así por Whatsapp ¿Cuándo la abres? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Por favor Ya me urge yo Manuel Por favor Paciencia De bajito Poquito a poquito Le dije Y bueno Es una red Que no voy a decir Cómo se llama aquí Porque no sé si El algoritmo baja el alcance Pero es la de Solo Ventiladores En inglés O los Whitesicans Que entiendan Solo Ventiladores A ver No es nada No por No es nada explícito Nada que asustaría A mi tía la panista Nada que me Exorcizara O me excomulgara Nada más Son para decir Eso sí calienta Nada más ¿No? Me pueden seguir En esa página Ya saben Solo Ventiladores Arroba Poncho Goods Igual que en Twitter Aquí Arroba Poncho Goods También en Instagram Poncho.gtz También Facebook Como Poncho Gutiérrez Y en TikTok También como Arroba Poncho Goods Estoy muy agradecido Mi querido Manuel Con la gente Que me ha echado la mano En estos días Estuve muy aguitado Por muchas cosas Que me pasaron Y de verdad Los comentarios De la gente Son Y esto no es mentira Lo he comentado Con muchos amigos Creo que lo No sé si lo único Pero lo que más Me levanta el ánimo Y me motiva Y Me hace Superar temas Emocionales Económicos Laborales Mentales Psiquiátricos Todo eso De verdad No es mentira Son los comentarios De la gente Eso es lo que Me Me motiva En cualquier cosa O sea Qué buen meme Te mamaste No manches Me cagé de risa O Poncho Aquí estamos contigo Oye güey Me encantó Me hiciste reflexionar Eso Yo lo podría hacer Toda la vida Y ojalá que La vida me dé Esa suerte De seguir leyendo Esos comentarios Y Seguir así De motivado Porque Entiendo Amlo cuando dice Que Es demasiado pueblo Como que México Tiene demasiado pueblo La verdad es que sí Entonces pues Hasta donde tope Mi querido Manuel Querido Poncho Yo te envío Un fuerte abrazo Desde donde quiera Que te encuentres Uno muy fuerte Y uno Que no suelte Cuídate mucho Ya estamos en contacto Un abrazo querido Igualmente Muchas gracias